En una cooperación y en un trabajo conjunto con la provincia de Santa Fe, cosa que destacamos, que es necesario en esta Argentina que nuestros dirigentes, que nuestros máximos responsables de dirigir a las provincias y a las naciones tengan este tipo de trabajo coordinado, conjunto, de respeto y de diálogo y en esto creo que hay que destacar tanto la Nación como la provincia de Santa Fe y este es un ejemplo como tantos más en la provincia que se puede trabajar y llevar al país adelante en forma conjunta. Esta inauguración es una inauguración que trae al barrio mejores condiciones de hábitat y esto es importante porque, como no, en Sunchales, además, en el corazón del cooperativismo uno sabe que cuando hay mayores espacios comunes, cuando hay lugares donde nos podemos encontrar aparece la solidaridad, aparece la cooperación y aparece el sentido y la pertenencia a un lugar y por eso creo que hoy todos estamos contentos y disfrutamos porque además también las obras se hacen tanto en la provincia como en la Nación con transparencia, se concluyen, no hay ningún funcionario que se lleva dineros del Estado a su bolsillo, no hay corrupción y hay de esta forma también un ejemplo en el cual se puede confiar y creer en las instituciones. Ojalá que sigamos trabajando todos juntos para que esta Argentina, aún en momentos difíciles y que pueda realizar estas cosas, pueda trabajar para que todos en un futuro en esta Argentina estemos mucho mejor. En relación al programa de mejoramiento habitacional, como se dijo, es una obra muy importante por la gran inversión, cercana a los 27 millones de pesos, donde nosotros pusimos una parte que es fundamentalmente el terreno y algunos otros trabajos complementarios, pero el gobierno de la provincia puso casi 16 millones de pesos y el gobierno nacional unos 11, pero lo importante de esto es que, entre otras cosas, es que es la consecuencia de una articulación, de una cooperación, justo hablando del barrio cooperativo y de la capital nacional del cooperativismo, de cooperación entre los distintos niveles de gobierno, una cooperación vertical que hace posible esta realidad. Y en ese sentido, quiero destacar el trabajo que ha hecho el Secretario de Hábitat, Diego Leone, y en particular Marcelo Gianotti, que está hoy otra vez acompañándonos, que ha sido un articulador fundamental en todo este proceso. Un proceso que empezó en el año 2016, donde firmamos el convenio y llegamos a comenzar la obra a fines de 2017, de octubre, según me decía Perulero, vecino de acá enfrente, memorioso, y bueno, hoy pudimos concluirlo, porque es una obra muy importante que vino a transformar este sector. Y decía articulación, cooperación, pero también vertical, pero también transversal, entre las distintas áreas de gobierno, por supuesto, pero también con los vecinos, los vecinos, las vecinas, con la comisión vecinal, con el Cicles Club, con la escuelita de fútbol, con la escuela de volei femenino, con las distintas comisiones y actividades que se llevan adelante en el sector. Hemos articulado para hacer realidad hoy esta obra, este espacio de encuentro. Un espacio que sin duda viene a modificar la estructura del sector más relegado de la ciudad. Por eso es que se priorizó en su momento, cuando tenemos que definir dónde hacer esta inversión. Creo que son obras importantes porque mejoran la infraestructura de los barrios. Decía recién Gonzalo que este es el barrio más relegado, más postergado, o era el barrio más postergado de la ciudad de Sunchales, pero bueno, tenemos muchísimos barrios postergados en todo el territorio provincial, en otras ciudades, en las ciudades más grandes, pero también en muchas localidades del interior. Por eso este tipo de emprendimientos que vienen a traer la infraestructura que falta, a completar todo lo que es el equipamiento urbano indispensable para que las familias en pleno siglo XXI puedan tener acceso a un piso de calidad de vida, de confort indispensable para una vida digna en estos tiempos, en los servicios elementales, los servicios básicos, equipamiento comunitario como este espacio que han denominado Nido y que será un lugar de encuentro para los vecinos del barrio. Así que felicitaciones a quienes viven aquí, a las familias. Me decían que más de 200 familias habitan este barrio, así que desde hoy tienen mejores condiciones para desarrollar sus vidas y sobre todo para pensar en el futuro.